Para multiplicar expresiones iguales que sólo se diferencian en un signo, podemos aplicar esta propiedad. Aquí están los que se repiten esto con esto y luego el 1 con el 1 y acá está el más y el menos que se diferencian. Y acá dice que se coloca lo que está en el menos, pero cada uno con exponente 2. Aquí está el menos, o sea, voy a escribir todo esto. Entonces va primero este menos 2x con su exponente 2 que dice la fórmula, el menos y ahora le toca el 1. Ya está. Ahora acá, como hay un exponente par, los que están dentro, no olvides que se pone paréntesis porque habían varios términos juntos. Bien, como es un exponente par, el menos que está dentro no hay necesidad de colocarlo, ¿de acuerdo? No desaparece porque es exponente par. Sería 2 al cuadrado, o sea, 2, este 2 multiplicado por sí mismo dos veces, 2 por 2, 4. Al x también le afecta el exponente y ahora 1 con cualquier exponente siempre es 1. ¡Respuesta! 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 Gracias.